¡Muy buenas tardes! Tenga usted muy buenas tardes. En la una y media en punto, pero en punto, en la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, en la una y puede usted ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también, y también estamos al aire como todos los días en Telefórmula. En Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. Y también estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en Internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdóriga.com. Y hoy... ¡Hoy es viernes, chiquitos! 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 Gracias por ver el video 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 No estamos solos, no estamos solos. Voy contigo, mientras tanto, Óscar Zúñiga, hablábamos de mexicana de aviación, empieza a volar el 1 de diciembre. Joaquín, como el ave Fénix, luego de 13 años, mexicana de aviación regresa a los aires. La aerolínea cuenta con una historia de más de nueve décadas. Joaquín. Gracias, voy contigo Israel Aldave. Los cuatro finalistas son Xochitl Galvez en el Frente Opositor, Santiago Grillo, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. ¿Qué habrá hoy? Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. Nos encontramos en el salón donde esta tarde, a partir de las 19 horas, se realizará el primer foro Visiones de México, en el cual los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Joaquín, estarán exponiendo sus principales puntos de vista sobre los temas de la agenda nacional, aunque no habrá propuestas concretas para solucionar los temas que aquejan a nuestro país por las restricciones que les han impuesto las autoridades electorales. Joaquín. Gracias, gracias Israel Aldave. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios. La nueva canciller Alicia Bárcena acaba de declarar en Washington que México está totalmente, lo voy a leer, México está totalmente contra la invasión rusa a Ucrania porque viola la carta de las Naciones Unidas. Este es un miraje claro, no de la ONU, porque esto ya lo había expresado el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante ante las Naciones Unidas, sino de la postura ambigua del presidente López Obrador de jamás haber condenado ni criticado la invasión rusa a Ucrania. La autopista de la mexicana muerta en Berlín concluye que no hay huellas de violencia. Bueno, eso es una conclusión, la otra es, ¿de qué murió? Va a estar aquí Santiago Kri, uno de los cuatro finalistas del bloque opositor. Continuamos. Pero primer mensaje es que es aquí en Grupo Fórmula, después de los anuncios, López Obrador tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento, en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. En un momento regresa López Obrador con el mejor análisis de las noticias. Tus cinturones. López Obrador Bien, voy contigo Juan Antonio Jiménez, el Congreso de Morelos que interpuso. El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar una posible violación a su soberanía y autonomía tras la detención del exfiscal Uriel Carmona Gándara, quien fue vinculado a proceso por delitos cometidos contra la Procuración y Administración de la Justicia relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Rocío Galván. Siguen apareciendo, no aparecen, siguen encontrando. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que un colectivo de búsqueda encontró los cuerpos de siete personas, al parecer de origen haitiano y de gana, de acuerdo con las identificaciones que se encontraron en esta fosa. Hoy regresarán a buscar más restos humanos y los detalles te los platico más adelante. Quien está matando a los migrantes. Y voy contigo, Leopoldo Espejel, las autodefensas ya, normalitas, te escucho. Joaquín, la noche de ayer el grupo de autodefensas creado por la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México, la ACME, logró la captura del primer delincuente. Al cumplirse tres días de patrullajes en municipios del Valle de México, se trataría de un elemento inactivo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quien intentó extorsionar al propietario de una traparería con 100 mil pesos en el municipio de Tecamac. Joaquín. Gracias. Una buena noticia es que baja la pobreza. Gran noticia. La mala es que la pobreza extrema no. Te escucho. Joaquín, a pesar de que baja la pobreza por ingresos, es decir, casi nueve millones de mexicanos salen de la misma, no baja la pobreza extrema multidimensional, que engloba a 47 millones de personas, lo que refleja que aumentan las carencias para los pobres extremos, señaló el Coneval al presentar las estimaciones de la medición de pobreza 2022. Joaquín. Gracias, Javier Navarro. Ni los ven ni los oyen, tu sección. Sí, Joaquín. Esta mañana estudiantes universitarios de preparatoria y secundaria se manifestaron en el centro de esta Ciudad de México en contra de los libros de texto gratuito. Los que mencionaron para su elaboración deben contar con la opinión de maestros expertos y padres de familia. Gracias. Ve contigo, Héctor Herrera. Aumenta la matrícula, es decir, el número de estudiantes en la UNAM. En tan solo dos décadas, la Universidad Nacional Joaquín ha realizado un esfuerzo consistente y continuado para ampliar su matrícula estudiantil. En el 2001, la Casa de Estudios atendía 244 mil estudiantes de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, en tanto que para el ciclo escolar 23-24 brindará educación alrededor de 380 mil alumnos. Gracias, Héctor Herrera. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Sunzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Se incrementa el calor extremo en gran parte del país. 12 estados por arriba de los 40 grados centígrados y 30 estados por arriba de los 30 grados centígrados. El día de ayer en la Ciudad de México, 30.8 grados, que representa 6 grados por arriba de la climatología de agosto. El día de hoy, potencial para el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos fuertes y granizadas en 24 estados de la República. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Y en el resto del mundo, Laura. Gracias, Joaquín. En más reacciones por el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, el gobierno de Estados Unidos lo calificó como un ataque a la democracia, mientras que el de China llamó al gobierno ecuatoriano y demás partidos a mantener la estabilidad y garantizar unas elecciones presidenciales seguras. En esto, Naciones Unidas reclama una investigación independiente y exhaustiva, así como transparente para esclarecer el asesinato de uno de los ocho candidatos presidenciales en Ecuador. La justicia peruana amplió la investigación contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero y asociación delictuosa por su campaña contra el falso fraude electoral en el 2021 cuando perdió frente a Pedro Castillo. Con la huelga de actores y escritores de Hollywood sin que se vea una solución a la vista, los premios semi se aplazaron cuatro meses y su entrega se llevará a cabo para mediados de enero del 2024. Y este robo masivo de un grupo de 30 personas en un centro comercial ahora en Glendale, California, del que se llevaron mercancías por 300 mil dólares. Joaquín. Gracias, Laura. Si estás en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 17 pesos con 6 centavos. Aquí se está vendiendo en 17.61 en Ventanillas, en los bancos hasta en 17.82. Un euro en el mundo cuesta un dólar 8 centavos. Aquí un euro se vende en 21 pesos con 4 centavos. Y yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdóriga.com. ¿Dónde está lopezdóriga.com? Bueno, lopezdóriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene usted permanentemente, como en todas mis redes, al alcance de su mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le invito a que me siga en mi Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En mi Instagram soy López Dóriga. En mi YouTube, y ojalá se suscribe al canal. En Treads. Y por supuesto, en mi cuenta de Twitter, arroba lopezdóriga. Y muy contento, la verdad, porque seguimos creciendo en todas las plataformas, en todas las redes. Entonces, eso los aprecio como una expresión de confianza y de participación. Y que en esta tarde, que en esta tarde de jueves, 10 de agosto de este año, de 2023, ya jueves, le voy a tener a usted todo esto. Este más, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, arroba lopezdóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. También sígalo en la red social de Treads. En un momento regresa López Dóriga. López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias. El mejor referente en la medicina mundial acaba de publicar un estudio del doctor Julio Frenk, que es un hombre extraordinario. Fue el secretario de Salud en México de 2000 a 2006. Tiene tres maestrías, tiene otro doctorado, reconocido mundialmente como una autoridad médica, respetado y consultado, refiriéndose al sistema de salud en México. Y yo le aprecio mucho, de verdad, al doctor Julio Frenk. Julio es la cuarta generación de médicos de su familia, desde que llegaron a México. Sus antepasados. Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Qué gran gusto verte y muchas gracias por tus palabras tan gentiles. No, es una crónica de puros hechos. Además del respeto y la admiración que te tengo, por supuesto. Julio, ¿qué publicaste en Lancet? Bueno, efectivamente el lunes apareció en la revista Lancet, como bien dijiste, la revista médica de mayor prestigio en el mundo. Un artículo, yo soy el autor senior, pero es un grupo muy grande, la primera autora es la doctora Felicia Nol, y hay otros diez autores, es un trabajo muy, muy extenso, tomó varios años, que forma parte de toda una serie de artículos que Lancet ha publicado sobre, en particular, sobre el sistema de salud de distintos países, pero México ha tenido un lugar importante. En 2012 se hizo una compilación de todo lo que había pasado hasta ese entonces, desde que apareció el Seguro Popular en 2004 hasta 2012, y ahora se lleva de 2012 a 2020, a 2021, pero ya incluyendo la desaparición del Seguro Popular. Y es un documento muy analítico, con muchos datos, con mucha riqueza. En el Lancet estos artículos pasan por un proceso de revisión de pares, de manera que no es un comentario o un editorial, yo he escrito muchos de esos. Es un artículo académico, científico, con un análisis de datos muy riguroso, y de hecho la propia revista comisionó un comentario que hace un análisis crítico del propio artículo, como corresponde a una publicación académica. Así es que le dan mucha visibilidad, porque el estudio de México, el caso de México, es muy interesante, con lecciones para el resto de los años. ¿En qué condiciones estamos de acuerdo al artículo de este grupo de investigadores que encabezaste? Bueno, los datos lo que indican es que después de un periodo de un avance muy importante en muchos de los indicadores que seguimos, ha habido retrocesos también importantes en indicadores de cobertura, de gastos catastróficos, particularmente la cancelación del Seguro Popular en medio de una pandemia, porque esa es un poco la peculiaridad, o sea, muchos países hacen reformas grandes de sus sistemas, y por separado lidian con pandemias, pero México, hasta donde Dios es el único caso donde, por una coincidencia macabra, francamente, el primero de enero de 2020, se puso en vigor los cambios que habían hecho el Congreso a la Ley de Salud, que cancelaba ya el Seguro Popular, introducía el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Eso empezó el primero de enero. El día anterior, literalmente el 31 de diciembre de 2019, se había anunciado esta nueva enfermedad COVID-19, por eso se llama COVID-19 y no COVID-20, si se hubieran esperado un día más, se llamaría COVID-20. Bueno, entonces, al día siguiente de que se anuncia el COVID-19, empieza el INSABI, sin reglas de operación, con un análisis técnico muy débil, y ya nos acordaremos mucho, porque pasó la pandemia, pero esos primeros días de enero había mucho caos, pacientes en los hospitales que tenían Seguro Popular, que no sabían si estaban vulnerables, medicinas, etc. Estamos en eso, y en marzo se declara ya una pandemia en el mundo, y en vez de tener estos cambios tan profundos para atender la emergencia, se siguió la implementación de ellos en medio de una pandemia. Y esto es como que cuando te llega un huracán, se te ocurría que ese es el mejor momento para cambiarle el techo a tu casa. Entonces le quitas el techo que había, pero todavía no tienes un techo nuevo, justo cuando está cayendo el huracán. Y eso es un poco lo que le pasó a México, que hubo un deterioro importante en muchísimos indicadores de salud. Nuevamente, en un análisis muy objetivo, que ahí están los datos, si alguien quiere debatirlos, obviamente lo podemos hacer. El comentario que acompaña la revista cuestiona algunas interpretaciones. Esa es la naturaleza del debate. Es abierto, es con reacción de pares, es un ejercicio académico. Pero viendo esos datos objetivos, sí ha habido un deterioro muy sustancial en indicadores críticos de la salud de nuestro país. ¿Cuáles son los aspectos más críticos? ¿Y cuáles son los avances, si es que hay alguno? Bueno, yo diría, en salud nos interesan dos cosas. Primero, obviamente, que la gente no se muera. Pues tenemos ahí un indicador de exceso de mortalidad, de esperanza de vida. Segundo, que los que sobreviven estén lo más sanos posibles. Pero también nos interesa que la gente no se arruine económicamente por pagar por su salud. Yo te diría que lo más impresionante es cómo ha crecido el número de hogares que experimentan lo que llamamos gastos catastróficos. Si hubiera un número que a mí me impacta mucho, es que prácticamente se duplicó el número de hogares con gastos catastróficos, hasta llegar a casi 4.7 millones de hogares. Ahora, hay que ponerse en el lugar de esas familias. El momento más difícil en la vida es cuando un familiar enferma. Un hijo desarrolla leucemia. Si en ese momento no tienes un seguro, como era el Seguro Popular, y tienes que pagar de tu bolsillo, a la tragedia de la enfermedad le agregas la tragedia de la bancarrota familiar de tener que cancelar todos los recursos de esa familia. Eso es lo que significa. Yo no quiero que sea un número. Si pensamos que 5 millones de personas en 2020, el doble de las que había antes de que empezara este gobierno, tuvieron que pasar por ese viacrucis, deber sufrir a alguien, y encima de todo, empobrecerse y arruinarse porque tenían que pagar las medicinas, porque ya no había cobertura de un programa que antes sí existía. Creo que esa es la magnitud más grande del desastre. Como alguien dijo, la catástrofe de los gastos catastróficos en México. ¿Cómo crecieron? ¿Cómo se duplicaron en estos cuantos años? Yo creo, doctor Fren, que la confirmación del fracaso del Insabi se da cuando arrancando el 20 empieza, desaparece el Seguro Popular, bueno, el 31 de diciembre del 19, arranca el Insabi, y a los tres años lo desaparecen. Sí, efectivamente fue un reconocimiento ya explícito de lo que era obvio, y fue, yo creo, dramático porque además cayó la pandemia. Obviamente el que haya habido una pandemia en ese año no fue responsabilidad de nadie, pero lo que hubiera sido sensato, se acababa de entrar en vigor una reforma muy profunda, era suspender la reforma para que pudiéramos atender la emergencia y no estar cambiando las cosas en medio de una emergencia. Y eso da lugar a que México tenga uno de los más altos niveles de mortalidad en exceso en el mundo. Estamos hablando de más de 700 mil muertes en exceso en nuestro país, reconocidas en las estadísticas oficiales. Estamos hablando, Joaquín, de un retroceso de 30 años en la caída de esperanza de vida. La esperanza de vida entre el 2019 y el 2021 se redujo en cuatro años, pero ese era el nivel en 2021 que teníamos en 1991, o sea, perdimos 30 años de progreso. Nunca desde el fin de la fase armada de la Revolución Mexicana, a principios de los años 20 del siglo pasado. En un siglo la esperanza de vida ha habido subiendo año con año con año con año. Esta es la primera reducción generalizada de esperanza de vida en nuestro país en un siglo. Esto es muy grave porque habíamos progresado y retrocedimos 30 años. Hoy tenemos la misma esperanza de vida que había en México en 1991. En vez de movernos para adelante, nos fuimos para atrás. Y eso fue en parte porque estás queriendo cambiar y transformar y desmantelar un programa que tenía mucho que arreglar. Sería el último en decir que el Seguro Popular era perfecto. Había mucho que arreglar. Pero simplemente cancelarlo sin saber con qué lo ibas a sustituir, sin tener reglas de operación, dio lugar a este exceso de mortalidad y a esta caída en la esperanza de vida. Esperanza de vida es una medida de cuánta gente se muere en un país. Entonces, perder cuatro años de esperanza de vida es terrible. Y es, como digo, un retroceso de 30 años. ¿Cómo lo diría, doctor Frenk, en cifras esas de perder cuatro años en la esperanza de vida? ¿La edad? ¿La edad a la que viviríamos? ¿El número de muertes? Sí, es la gente que ahora nace tiene la expectativa de vivir cuatro años menos que las que nacieron antes de la pandemia. ¿Ok? Ahora, yo no sé, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran ¿te importaría perder cuatro años, morirte cuatro años antes de lo que podrías haberte muerto? No. Creo que todos diríamos no me gustaría eso. Ahora, eso multiplícalo por 120 millones de personas o por las generaciones que están naciendo ahorita. En vez de que cada año quienes van naciendo, por eso se llama esperanza de vida al nacimiento, puedan esperar vivir más, los que nacieron en 2021 pueden esperar vivir cuatro años menos que los que nacieron en 2019. Eso no es progreso. Eso es retroceso y muy grave. Esos niños y niñas que nacieron en 2021 están como los que nacieron en 1991. O sea, hace 30 años. Deberíamos, o sea, es un retroceso enorme y eso creo que tenemos que confrontarlo para resolverlo. De hecho, el artículo hace muchas propuestas a futuro. No es nada más hacer el análisis de las cosas que están mal. pero hay que hacer propuestas. Y luego está este tema que es el de las muertes que es lo más serio y luego está el tema de la ruina financiera. La Coneval ahora anuncia esta medición integral de la pobreza en México que es una de las grandes cosas que hizo México fue perfeccionar la medición de la pobreza. Antes nada más se medía por el nivel de ingreso de las familias y ahora introdujeron estas medidas de carencias. Bueno, hubo un avance en el combate a la pobreza sobre todo porque los ingresos promedio mejoraron mucho crédito de los programas de transferencia a las familias. Sería bueno que no se usaran con fines electorales porque la ley dice que no se deben usar. Esperemos que se respete esa ley. También por el aumento de remesas. No todo es nada más por las transferencias. Las remesas de mexicanos que no tienen oportunidades aquí se van a trabajar a Estados Unidos y mandan dinero a sus familias. Pero eso es bueno. Pero ¿de qué sirve, Joaquín, que a mí, persona pobre, me llegue más dinero que yo tenga, sea un adulto mayor y tenga mi pensión? Eso es muy bueno que tenga mi pensión. Pero ¿de qué me sirve si tengo que tomar ese dinero y usarlo para pagar las medicinas que no me da un buen servicio de salud? Y entonces, al mismo tiempo de las buenas noticias de que se redujo la pobreza en general, empeoró la carencia de acceso de servicios de salud. Fue una de las carencias que empeoraron en esta nueva medición de la Coneval. Y hoy lo que tienes, en el artículo de lances nos quedamos cortos porque ahí usábamos la medición anterior. Ahí había 30 millones de familias sin seguridad financiera en materia de salud. Creció a 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios y que cuando se enferman tienen que pagar de su bolsillo. Y es ese pago de bolsillo el que explica por qué se duplicó el número de hogares que tienen gastos catastróficos hasta llegar a 4.7 millones, casi 5 millones de hogares. Entonces, qué bueno que aumenten los ingresos a las familias pobres, pero hay que proteger también en qué lo gastan. Y si se están gastando el dinero en medicinas que no encuentras en las instituciones públicas o porque no tienes acceso a un servicio de salud, entonces ese ingreso adicional no contribuye al bienestar de las personas. Por último, doctor Frank, ¿tiene algún comentario sobre este proyecto del presidente López Obrador de tener un servicio de salud pública como el de Dinamarca? Bueno, mi comentario es que ojalá quien haya escrito esas líneas el presidente hubiera entendido lo que es Dinamarca, cómo funciona el sistema de salud de Dinamarca y que hubiéramos movido al sistema de salud en esa dirección. El problema es que sí, a eso es a lo que debíamos de aspirar. Paradójicamente el seguro popular estaba inspirado en muchos de los principios de los sistemas de salud más avanzados y nos acercaba a ese ideal. Pero lo que se ha legislado en México no es movernos hacia Dinamarca, es retroceder hacia el sistema de salud fragmentado que había en los años 70 del siglo pasado. O sea, no nos fuimos hacia Dinamarca, nos regresamos a lo que había en nuestro país en los años 70, que es un sistema yo le llamo corporativista de apartheid médico en donde ciertos grupos de gente tienen acceso a la seguridad social y otros que son igual de ciudadanos no tienen acceso a esa seguridad social. Esos que son la gente no asalariada eran a los que cubría el Seguro Popular. Se les quitaron esos derechos y se estableció primero el Insabi y ahora este nuevo Insoportunidades. Pero es un sistema separado, Joaquín. La gente no puede ir a cualquier instalación pública y tiene muchísimo menos derechos que los que les daba el Seguro Popular. Lo grave fue cancelar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que cubría, por ejemplo, los medicamentos de tratamiento de cáncer en niños, de cáncer en mujeres, muchísimos tratamientos y que ahora esas son las familias que han hecho incluso manifestaciones por la falta de medicamentos. Es muy trágico. Pero vamos en sentido exactamente opuesto y lo que se tiene que hacer ahora y espero que sea un tema muy vigoroso de las campañas electorales es tomarnos en serio que debemos de movernos hacia un sistema universal. No se trata de regresar al Seguro Popular, se trata de ir del Seguro Popular al Seguro Universal de Salud. Se trata de tener derechos iguales para todos porque somos una democracia y en salud ni en ningún otro aspecto, pero sobre todo en salud, no puede haber ciudadanos de la primera y de segunda. Ha habido mucha destrucción en este gobierno pero la más sensible es la que se ha hecho en las instituciones de salud. Y el siguiente gobierno va a tener que hacer una acción de emergencia de los primeros 100 días para restablecer el abasto. Yo creo que es una emergencia, el abasto de medicinas, las vacunas, con quien teníamos 90% de cobertura en vacunas, estamos en 30%. Ya tuvimos una epidemia de sarampión durante el año de la pandemia y por lo tanto no se habló mucho. Fue la primera epidemia de casos autóctonos de sarampión en 20 años en nuestro país. Era de las cosas que funcionaban bien, está desmantelado. La mortalidad materna ha aumentado 30%. Debemos erradicar las muertes de mujeres en el proceso de dar a luz. La gente, las mujeres que pierden la vida por dar la vida a otro ser humano. Vamos para atrás en eso. 30% más muertes maternas que antes. Todo eso va a ser quien gane la elección motivo de urgente atención porque lo primero que hay que hacer es reparar lo que se ha destruido no para volver a lo que había antes sino para que sea mejor. Y luego sobre esa plataforma movernos del seguro popular al seguro universal. Un sistema de protección para todos pero protección igual para todos. no ciudadanos de primera y ciudadanos del segundo. Gracias Julio me da mucho gusto saludarte y preguntarte que estás como siempre brillante. Gracias. Muchísimas gracias Joaquín te lo aprecio mucho. No, no con todo respeto además el doctor Julio Frenk ahí dejándolo que en lugar de ir rumbo a Dinamarca pues estamos reyendo rumbo a dónde? pues al sentido contrario en sentido contrario de Dinamarca y que el próximo presidente tendrá que establecer en los primeros 100 días un plan de emergencia en materia de salud. Voy a unos anuncios voy a unos anuncios después de los anuncios voy a hablar con Santiago Krill voy a hablar con Santiago Krill y la nueva canciller Alicia Bárcena acaba de declarar en Washington algo que me parece esencial. Esto ya lo había dicho en las Naciones Unidas el doctor Juan Ramón de la Fuente pero aquí nunca el presidente López Obrador ¿Qué dijo la canciller en Washington? Que México está totalmente en contra de la invasión rusa-Ucrania lo que en Palacio no se han atrevido a decir. Continuamos. Pero primer mensaje es que es aquí en Grupo Fórmula donde hay análisis entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo. En un momento regresa López de Oliga López de Oliga con el... Por muchas razones no solamente por una razón personal sino por el país porque veo que estamos haciendo un proceso totalmente distinto al de las corcholatas y un proceso que ha venido con sus dificultades funcionando. ¿Y por qué las dificultades? Pues es muy fácil explicarlo. Estamos abriendo brecha. Es un nuevo camino. O sea que para todos nosotros esto es nuevo. Nuevo son las maneras que vamos a tener nuestra primaria los foros que vamos a tener hoy en la noche y en la noche están todas y todos invitados a las 7 de la noche. ¿En dónde se va a transmitir? Se va a transmitir en un hotel de reforma. Pero en redes, ¿no? Ah, sí, se va a transmitir en redes. Métanse a la página del foro del Frente Amplio por México y ahí lo podrán estar observando y escuchando. A las 7. A las 7 en punto. Ahí vamos a estar. Este, pues muy contento. A ver, estoy muy contento pero hay quienes entraron y no están contentos. Yo estoy, mira, yo tengo claro que hubo quienes entraron como para lograr la absolución de su pasado y negociar su futuro. Porque son los mismos, ¿sí? Y al ver que no les salió pero es decir, entraron en un juego donde aceptaron unas reglas que ahora no quisieron reconocer y denuncian falta, el árbitro es un tramposo, ¿no? Pues son los que, ellos incumplieron los requisitos para ser candidatos, ¿no? O aspirantes. Pues mira, yo creo que han pedido dos cosas que a mí me parecen perfectamente acompañables. O sea, es decir, que se deben de otorgar. Una es transparencia y lo segundo es un derecho a audiencia simplemente que ellos sepan por qué se tomó esa decisión, cuál es el fundamento y que puedan observar pues todo el proceso, el proceso de registro. Pues está bien. El PRD dice que se separa y va a hacer una reflexión, así hablan, ¿sí? Va a hacer una reflexión sobre si permanece o no en el frente opositor. Yo creo que es un barco donde se agarran de ser salvavidas o va y no. Pues mira, como dice Pablo Milanes en su canción, yo espero que coincidamos. Todos son indispensables. Tenemos que juntar y hacer que este Frente Amplio por México sea el más poderoso, que todos tengan cabida, la diversidad, la pluralidad y que entre más podamos integrar el Frente Amplio por México, mejor, Joaquín. Entonces yo no quisiera ver a nadie, absolutamente a nadie, excluido. Bueno, si es un frente la idea es sumar a todos, Exacto. A ver, yo he insistido en que a diferencia de lo que yo pensaba, sostenía y repetía hace todavía cuatro meses, tres meses, que la elección del año que viene va a ser un trámite donde ganaría el candidato presidencial, hoy creo que ya no necesariamente va a ser un trámite y puede ser una real competencia. ¿Tú lo ves así? Sí, por supuesto. Mira, lo veo así por la realidad actual, pero también lo veo así por la realidad de las elecciones del 2021 que prácticamente quedamos empatados y ganamos la Ciudad de México, es más, ganamos el Valle de México. Pero también lo veo así, ¿por qué es tal desastre el que ha hecho este gobierno? Acabo de escuchar a Julio Frenca, nada más en materia de salud, pues es un desastre lo que hicieron con el Insabi, es un desastre el traspaso que hoy hacen al Seguro Social que no es que funcionara muy bien, pero era una institución pues pública que estaba brindando sus servicios de manera deficiente, pero lo estaba haciendo. Ahora, la van a acabar, ¿cómo es posible que el Seguro Social pues vaya a atender ahora a toda la población? Eso es una cosa totalmente irracional, absurda el presidente. El presidente vive en el mundo del absurdo, en el mundo al revés y es por eso que esta realidad y no otra, el México real es el que va a demandar una competencia intensa y el que va a plantear la posibilidad real que una corriente, un frente, opositor al régimen actual porque somos totalmente distintos, podamos triunfar en el 24 y eso yo creo que es algo muy posible y ojalá y la gente que nos esté viendo se lo crea porque para poder lo primero que tiene que ser uno es querérselo y querer. Entonces, es mi convocatoria, quieranlo y créanselo porque estamos todos apostando todo lo que tenemos lo mejor de nosotros mismos por supuesto con estos defectos pero con todo lo que somos la experiencia, la inteligencia, la capacidad, la voluntad, la decisión en este caso mía y también de mi familia porque una decisión de esta naturaleza Joaquín pues cambia totalmente la dinámica familiar entonces yo me siento y para siempre y me siento muy arropado por mi esposa Paulina por mis hijas mis cinco hijas por mi hijo mi nuera todos están ayudándome en distintas cosas entonces además estoy muy contento porque tengo una familia unida apoyándome y mucha gente mira, yo ayer nada más de ver el Whatsapp no he podido contestar uno solo son cientos y te lo digo no con un ánimo de vanagloria sino con un ánimo de realidad o sea la gente está muy entusiasmada Joaquín y nos costó un verdadero trabajo lograr esos registros un verdadero trabajo ayer el presidente como que te copió cuando denunciaste la discriminación inversa fue ¿no? ayer el presidente se dijo víctima posible víctima de la violencia política de género hazme favor cuando ha hecho todo todo lo que constituye una violencia política en contra de las mujeres desde las manifestaciones simplemente las vallas que rodeaban Palacio Nacional la manera absurda que no ha querido dialogar con el movimiento de las mujeres hasta lo último que hizo con mi compañera Xochitl ¿cómo ves a Xochitl Galvez? bien amiga compañera aliada de muchas batallas ayer tuvimos la oportunidad nos fuimos juntos después del evento para platicar este sobre no habíamos platicado sobre las dificultades que ella tuvo las que yo tuve este y bueno pues en esto no somos adversarios como se hubiese pensado en una interna o en otra situación somos un equipo de talentos muy distintos cada uno tiene los suyos yo tengo los míos y es una complementaridad ¿por qué? porque vamos a otra figura nueva no solamente vamos a pasar a una primaria que va a ser la primera primaria del país y yo te voy a hacer este pronóstico las primarias en este país llegaron para quedarse y es un mal día para los dirigentes de los partidos ¿por qué? porque ahora los candidatos los va a decidir la gente y esto es magnífico porque va a romper digamos un dique que había entre los partidos y la ciudadanía entonces va a haber primarias pero lo segundo no solamente vamos a innovar y vamos a cambiar el sistema político en esto va a cambiar muchísimo porque ya la antigua partidocracia ya quedó atrás ahora las y los ciudadanos mandan pero segundo vamos a construir un gobierno de coalición entonces los cuatro ahí vamos a estar sin lugar a duda en donde pues en donde nos diga la gente y de acuerdo eso sí pues con nuestros talentos y experiencias este entonces yo estoy muy entusiasmado porque mira innovar es algo grandioso quedarte en donde estás pues es cómodo claro que esto es muy incómodo pero mira yo recuerdo Joaquín cuando empezamos la mesa del seminario del castillo para diseñar el árbitro electoral independiente autónomo y ciudadanizado este a mí me decían que era una locura como que no iba a estar el secretario de gobernación del consejo general pues no hay que cortar el cordón umbilical nos tardamos un año en el seminario ahí estuvo Porfirio Muñoz Ledo que en paz descanse Carlos Castillo Peraza que en paz descanse y un gran priista que hace mucho tiempo que no veo Santiago Oñate Laborde y un 12 de diciembre fíjate no más que fecha tan emblemática llegamos a un acuerdo que eran los principios bajo los cuales se ciudadanizaba el INE para mí fue uno de los momentos más intensos y emotivos que yo he tenido en mi vida política la creación del árbitro electoral Joaquín bueno pues ahora me siento igual de emocionado de ser parte de la creación de la primera primaria en el país y voy a estar encantado en la capacidad que quieran los ciudadanos que yo ocupe en un primer gobierno de coalición ¿por qué? porque ahí se va todavía a balancear más el poder aquí el presidente ¿qué es lo que quiere? concentrar el poder de manera autoritaria en un solo mando ¿qué es lo que queremos nosotros? pues todo lo contrario descentralizarlo democratizarlo y ponerlo en manos de un gobierno de coalición ¿ah que es un reto? ¿ah que es una incomodidad? por supuesto y más si es la primera vez pero hay que decirlo ve nada más el gobierno que hizo Ángela Merkel en un gobierno de coalición se fue ella y nada más ve el desbalance que se generó en Europa y lo de Ucrania y Rusia que ahorita quiero felicitar porque siendo opositor la declaración de nuestra secretaria de relaciones exteriores la endoso porque sé reconocer lo bueno y claro que es reprobable la invasión de Rusia a Ucrania yo mismo lo dije bueno cuando invité al presidente Zelensky a la cámara de diputados a platicar tuvimos una charla de una hora a distancia bueno fue una de las causas de mi remoción cuando la pidieron ya llevo cinco tuve cinco pues es un timbre de orgullo que me hayan querido correr por abrirle las puertas de San Lázaro al presidente Zelensky que para mí pues es un hombre que ha puesto un ejemplo de valor un ejemplo de compromiso con su patria un ejemplo de lo que debe ser un liderazgo en el siglo XXI y auténticamente se está jugando la vida ¿cómo que no lo íbamos a abrir las puertas en San Lázaro claro y si hubiese sido mi remoción encantado me hubiera salido barato yo que encantado Morena se opuso a que fuera en el salón de plenos sí claro y me lo llevé yo al salón verde ahí estuvimos estuvieron más de 30 embajadores plenipotenciados fíjate nada más que vergüenza no haberlo llevado al pleno porque me lo impidieron y no tenía yo facultades ah pero sí tenía facultades de abrirle otras puertas se las abrí lo combine con la embajador un agente excelente que tienen como embajador de los ucranianos aquí en México y sacamos adelante eso este como también otro día que quisieron los militares entrar armados cuando estaba prohibido el salón esa fue otra petición de remoción a la presidencia que por cierto Joaquín el próximo lunes a la una y media de la tarde he citado a y he convocado a sesión de mesa directiva voy a presentar mi renuncia a la presidencia de la mesa directiva de la cámara de diputados y también mi licencia a mi cargo de representante popular como diputado y por qué lo hago porque ya habiendo pasado ya a esta segunda etapa pues voy a dedicarle todo el tiempo no quiero regatearle absolutamente nada este proceso me parece que lo más importante que ha ocurrido en mi vida política fíjate ¿por qué? porque México está en una situación de emergencia entonces tenemos que auténticamente poner todo el tiempo nuestra energía nuestra mente toda la capacidad toda la experiencia que hemos tenido y adquirido en la vida y ojo y aprender nuestros errores porque ameritamos una buena buena dosis de autocrítica porque lo dijo muy bien Julio Frenk lo estaba yo escuchando en tu magnífica entrevista que le acabas de hacer dijo si hay que reconstruir instituciones pero hay que mejorarlas mucho y yo me quedo con eso de Julio hay que mejorarlas mucho mejorar el árbitro electoral mejorar nuestro instituto de transparencia mejorar la manera como están divididos nuestros poderes la operación de los órganos de autonomía constitucional vaya nuestro sistema educativo estos textos deben de irse a la basura Joaquín son textos que adoctrinan no enseñan yo he sido maestro universitario 30 años en la facultad de derecho de la UNAD de esto sé un poquito no soy un pedagogo no soy alguien que haya estudiado la ciencia de la educación pero 30 años de experiencia tengo y te voy a decir una cosa en mis cursos veo el comunismo el fascismo el liberalismo la democracia ¿por qué? porque hay que tener una visión completa y esto lo que están haciendo es una visión una visión facciosa de la historia es nada más un lado y esto es gravísimo porque lo hacen en niños que no tienen el criterio entonces se requiere darles una visión completa estoy hablando de ciencias sociales de visión completa ah pero en las ciencias exactas o sea si dos más dos son cuatro y ahora hay que saber este pues todo de matemáticas porque la vida tiene mucho que ver con las matemáticas mucho que ver con el idioma que hablamos Joaquín de cómo nos comunicamos pues es esencial para la vida oye ¿quién del PAN va a perder la mesa directiva de la Cámara de Diputados? no ya mira que bueno que me lo preguntas se aceptaron las las condiciones mínimas que yo había establecido es decir que se cumpliera el acuerdo que quedaba un panista en este caso es Noemí Luna la diputada Noemí Luna vicepresidenta en este momento va a quedar de vicepresidenta en funciones hasta que venga la renovación de la presidencia es una diputada por Zacatecas muy preparada con maestría bien capacitada y una mujer valida ¿Cómo van a resolver lo del empalme que nadie vio venir de julio de agosto perdón Sí, tiene que haber una reforma Joaquín no podemos quedarnos con ese incertidumbre de tener los congresos pues es una locura Le voy a explicar por qué porque dice la constitución la reforma del 14 así es que el congreso empieza el 1 de septiembre excepto ojo en el año que tome posesión un presidente que inicia el 1 de agosto esta legislatura termina el 30 de agosto como está la ley la constitución en agosto vamos a tener dos cámaras de diputados y dos senados de la república es delirante una propuesta muy sencilla debemos de hacer bueno ya lo van a hacer ellos porque ya no seré yo diputado en funciones un transitorio muy sencillo que quienes han sido votados hasta esa fecha permanezcan y los otros que no han sido votados que inician exactamente cuando termine el periodo nuestro periodo de la legislatura a ver o sea esta legislatura se va a quedar hasta el 30 de septiembre primero de septiembre hasta el 1 de septiembre si exacto y la próxima legislatura la que surja de las elecciones del año que viene que entre inmediatamente el 1 de septiembre bueno en un transitorio y que esto se organice porque lo que ahorita se plantea pues es una especie de traslape si claro valga la expresión es un traslape pero en fin es una propuesta puede haber muchas otras y otras interpretaciones bienvenidas bueno Santiago pues estamos todos en una como nueva etapa que bueno bueno casi todos casi todos y vamos a ver que es lo que pasa yo creo que Xochir Galle le vino a dar un gran impulso a este frente opositor vino a enriquecer el proceso no hay la menor duda de ello y como te digo aquí como nos debe de ver la gente porque mira es una cuestión también de cultura aquí se ve todavía digamos una cultura de un sistema presidencial y es normal bueno lo estamos viviendo y yo mismo pero ya con un gobierno de coalición eso es distinto ¿por qué? porque va a tener que haber un jefe de gabinete que responda al congreso ¿por qué? porque los secretarios y secretarias de estado van a tener que estar ratificados por el congreso todos y pueden tener un voto de desconfianza por el congreso este además la política pública del gobierno tiene que estar avalada por el congreso no a ver no este plan nacional de desarrollo sexenal es una tontería eso y eso yo creo que hay que quitar pero en fin pero la política pública y tiene que estar soportada por una agenda legislativa entonces el presidente de la cámara de diputados y el presidente del senado que yo espero que podamos tener los suficientes votos para lograrlo bueno pues en esas condiciones va a cambiar completa va a revolucionar el sistema un gobierno de coalición va a parlamentarizar el sistema entonces esto es nuevo y por eso yo estoy tan entusiasmado me tocó ser parte de un proceso de transición y lo hicimos bien porque lo hicimos en paz lo hicimos por la vida de las instituciones y apegados a derecho y con elecciones porque también teníamos que ganar elecciones ¿no? y en esta ocasión es lo mismo entonces haz de cuenta que yo estoy regresando hace tres décadas cuando empezamos a construir el camino de la alternancia y de la democracia electoral estoy contento entusiasmado y decidido a todo bien pues espero que nos veamos antes de de la del día tres de septiembre sí claro con muchísimo gusto cuando me invites aquí estaré porque el día tres de septiembre es en la encuesta y la votación exacto ahí vamos a estar venga gracias Santiago muchas gracias eso es muy bien al contrario gracias a ti Santiago Santiago Krill aspirante a bueno precandidato presidencial así les digo yo porque eso es lo que son yo no voy a caer en la puse en los eufemismos de los órganos electorales voy nos anuncia después de los anuncios el Banco de México decidió a pesar del incremento en la tasa de la FED dejar sin incremento la tasa de interés en el actual 11.25% vamos a tener todo el reporte del asesinato del candidato en Ecuador si tienes un equipo de protección y de seguridad sí pero pues un equipo digamos a la altura de mis posibilidades porque todo eso lo estamos absorbiendo nosotros sí y tomo mis precauciones Joaquín trato de tomar todas las precauciones habidas y por haber tenía yo un evento en Chilpancingo el próximo martes lo cancelé lo cancelé porque era lo correcto hacerlo este y las propias personas que me habían invitado me sugirieron posponerlo entonces hay que cuidarse todo lo que tenemos que cuidar continuamos quédese aquí en Grupo Fórmula con López Origa donde abrimos la conversación con usted en un momento regresa López Origa con el mejor análisis de las noticias de las noticias de las noticias El fallo judicial de ayer, el presidente López Obrador reveló que la carta que le envió al juez que le ordenó dejar de atacar a Xochitl Galvez, en la que le dice que actúa como juez de consigna con malicia efectiva y que protege a delincuentes. El doctor Julio Frenk dijo en este espacio que con el deterioro del sistema de salud en México se han perdido 30 años de progreso en cuanto a esperanza de vida y que la cancelación del Seguro Popular en medio de la pandemia ha generado un deterioro sustancial en materia de salud. Santiago Krill destaca en este espacio que el Frente Amplio por México está abriendo brecha en su proceso para elegir candidato a la presidencia de la oposición. Dijo que las elecciones primarias llegaron para quedarse, lo que es un golpe para los presidentes de los partidos. La autopsia de la mexicana muerte en Berlín concluye que no hay huellas de violencia. Casi nueve millones de mexicanos salieron de la pobreza entre el 2020 y 2022 de acuerdo con el Coneval, pero la pobreza extrema se mantuvo igual que en el 2018. El Banco de México determinó dejar sin cambios la tasa de interés, es decir, en 11.25%. Gracias a la hora. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios vamos a ir a Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial. Aquí el presidente lamentó el crimen, pero dijo que no hay, no hay nada sólido para aceptar la versión. La última declaración del candidato asesinado de que lo estaba amenazando. Lo había dicho muchas veces el cártel de Sinaloa, dijo que eso es solo una hipótesis. Bueno, en Holanda acaban de decomisar ocho millones de toneladas de cocaína, ocho mil kilos de cocaína. ¿Procedente de dónde? Pues de Ecuador, hablando de continuo. Pero primero, el mensaje es que es aquí en Grupo Fórmula, donde López Origa abre la conversación con usted. En un momento regresa López Origa, López Origa, con el mejor análisis de las noticias. López Origa, López Origa, López Origa, con el primer alcalde reelecto en la historia de Mérida. Renan, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Y efectivamente, primero, reelecto, primera vez también que tenemos un alcalde que por tercera ocasión me toca gobernar mi ciudad. La primera ocasión fui en el año 2012, a los 33 años, estuve en ese periodo de 2012-2015. Luego, en el 2018-2021, y ahora acabo de presentar mi segundo informe de esta tercera administración. al frente del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. Ahora, ya que te sientes tan bien ahí, ¿vas a buscar la reelección por el Ayuntamiento de Mérida o vas a querer jugar por el gobierno de Yucatán? Bueno, estamos ya perfilándonos para la preparación de lo que será el proceso interno, que en su momento, de acuerdo a los tiempos que marque la ley, me permita participar como aspirante a la candidatura al gobierno del Estado. Ya en este proceso en el cual ya estamos iniciando las pláticas, ya tenemos los primeros acuerdos, hay mucha armonía entre los diferentes actores y los diferentes liderazgos, una extraordinaria relación con el gobernador Mauricio Vila. Y, pues bueno, estaremos ya teniendo algunas mediciones, algunos zondeos de opinión, y por supuesto será alrededor del 15 de agosto, ya la próxima semana, que tendremos una mesa política para poder definir la ruta que llevaremos para ese proceso. A ver, y cuéntame de la ruta, porque luego, ahí con todo respeto y cariño, ¿tienen sus tiempos ustedes, sí? Sí, bueno, los tiempos, pues hemos visto que se han adelantado en lo nacional, y haces muy bien en decir que, pues son a veces procesos que son demasiado previos a los procesos preestablecidos, pero lo que hemos hecho es establecer mesas de diálogo, importante poner el contexto de que además de la presidencia de la República y las dos cámaras, se van a renovar nueve gubernaturas en nueve estados. Yucatán es uno de ellos, Yucatán ha tenido, afortunadamente, muy buenos indicadores, mucho mejor de lo que está pasando en la media nacional, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de calidad de vida. Y bueno, también Yucatán a lo largo de la historia, Joaquín, ha aportado mucho al desarrollo democrático del país. La primera mujer que fue electa para un cargo de elección popular fue una regidora del Ayuntamiento de Mérida en 1922, cuando fue ya consecuencia de aquel Congreso Feminista de 1916. Sí, yo recuerdo con mucho cariño a Carlos Castillo, que decía, me decía, mira, Joaquín, hay más panistas en Mérida que en el Distrito Federal. ¿Sí? Y era cierto. Así es. Y de hecho, bueno, Carlos fue el que me invitó. Estaba yo en mi época universitaria, cuando él era presidente nacional del PAN, y pues además, orgullosamente, yucateco. Carlos fue uno de los principales promotores de una nueva generación del partido. Ahí entramos, entre otros, el actual gobernador y un servidor, a empezar a trabajar como cualquier simpatizante, militante. Pero Yucatán, secuencia parte, Joaquín, siempre ha sido un Estado que ha tenido su propia agenda, donde ha tenido sus propios resultados electorales. Por cierto, el de 2018 fue el Estado que tuvo la mayor participación ciudadana en el proceso electoral, más del 74% de ciudadanos que decidieron ir a votar. Entonces, la gente aquí está muy politizada, está muy bien informada, premia, castiga, y yo creo que eso es muy sano para una ciudad, para un Estado que siempre se ha prestado de ser como un país independiente, prácticamente. A ver, ¿de cuántos habitantes tiene Yucatán, y del total de Yucatán, cuántos tiene Mérida? En términos generales, tenemos 2.300.000 habitantes. Mérida se está concentrando casi el 50%, con un millón de habitantes en números redondos. Estamos diciendo que son 106 municipios, pero Mérida, la capital, está concentrando prácticamente el 50%. Hoy el PAN está gobernando prácticamente el 76% del territorio de todo el Estado, sumando a los municipios que están en el interior. Y bueno, ahora que estamos en esta ruta también, de empezar con los primeros acuerdos, las primeras pláticas, pues estoy muy contento y muy entusiasmado. ¿Irían también, alcalde, con el frente opositor? Bueno, yo creo que eso se va a decidir en una siguiente etapa. Primero tenemos que decidir al interior del PAN cómo vamos a tomar algunas decisiones. Tendremos hasta el mes de noviembre para poder definir cómo será el proceso de alianzas. A ver, primero tienen que elegir quién va a ser su candidato, ¿no? O bueno, su abandono, como le quieran llamar. Así es. ¿Y esto cuándo será? Bueno, vamos a tener un estudio de opinión que nos va a arrojar a quien va a encabezar. No, pues en Mérida ganas tú. Bueno, ya estamos en esa plática, en esa ruta. Hay, desde luego, algunos otros compañeros que también están en la misma ruta, pero ya estaremos ya prácticamente el 15 de agosto definiendo a quien encabece los trabajos y, posteriormente, la plataforma organizacional electoral. Y, desde luego, ya una vez que tengamos los tiempos legales de las precampañas, formalizar esta aspiración. Entonces, Renan, hablaremos después del 15 de agosto, dentro de cinco días. Así es. Tendremos una cita en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y ya sabremos quién? Y ya habrá una muy alta posibilidad de saber quién va a encabezar. Bueno, entonces hablaremos después del 15 de agosto. Así es, aquí. Gracias, Renan. Buenas tardes. Saludos. Entonces, muy bien, Renan Barrera, sí, alcalde de Mérida, que, por lo visto, va a ser el candidato del Frente Opositor al gobierno de Yucatán. Sara Pablo, la mañanera, el presidente se fue, como lo había dicho ayer, sí. No crea que se la voy a dejar pasar. Te escucho. Una vez formalizado el acuerdo con los trabajadores para la compra de la marca mexicana de aviación, la línea aérea que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se prepara para iniciar operaciones aún sin fecha precisa. A la conferencia mañanera acudieron funcionarios del sector de la aviación. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno concretó la compra-venta por un monto de 815 millones de pesos que se repartirán entre 7,407 trabajadores. En la conferencia mañanera del presidente se mostró una representación a escala del avión que lleva los colores verde, blanco y rojo. Y el presidente portó en su solapa un pin de las alas de Mexicana. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que en septiembre comenzará la venta de boletos con 20 destinos iniciales, entre ellos Cancún, Tijuana, Campeche, Mazatlán y Cozumel. Detalló que la inversión es de 4 mil millones de pesos y se prevé que la aerolínea sea rentable en el 2025. Para la elaboración del plan de negocios se asesoran con la empresa Boeing, con la que rentarán 10 aviones, 13 recibirán en septiembre y 7 en octubre. Estaremos o estamos calculando de 18 a 20% menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible. Su base principal, como ya lo cité, se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta que le envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien le prohibió hablar del aspirante presidencial de oposición Xochitl Gálvez. Le dijo que actúa como un juez de consigna y lo acusa de haberse dedicado a proteger delincuentes y grupos de interés, entre ellos a Joaquín El Chapo Guzmán. Lamentó que se le señale como responsable de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer una serie de contratos que obtuvo la empresa propiedad de Xochitl Gálvez. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Cuestionado sobre los finalistas para obtener la candidatura presidencial del frente opositor, el presidente evitó opinar. Dijo que no quiere que se modifiquen, que se alteren sus declaraciones, como pasó con los señalamientos y las críticas que hizo a Xochitl Gálvez. No, no me meto en eso. No, 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 este, si no me sancionan. Y además son tan rectos y honestos. Los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE ya está, tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona. Por cuarto día consecutivo mostró lo que ha llamado la alteración de sus declaraciones sobre las críticas que ha hecho al aspirante presidencial. Con imágenes de Jorge Aguilar en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, voy contigo. Voy contigo, Mariela Ceballos, del periódico Universal de Ecuador. Adelante, Mariela, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Qué gusto conversar contigo. Así es, es el periodista del diario El Universo de acá, del Ecuador. Estamos consternados por todo lo que ha pasado. Ayer la noticia del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, luego de un mitín junto a simpatizantes y colaboradores en un coliseo del norte de la capital, ha provocado ira, molestia, indignación de algo que no se veía venir a pesar de las amenazas que recibió el candidato presidencial por un, ustedes deben conocer, se lo llama alias Fito, le amenazó desde la cárcel, desde la prisión, y se suponía que el candidato presidencial tenía toda la custodia policial, pero falló la custodia policial. Pues que cuando se trata de un atentado de matar a alguien, una vez lo dijo Charles de Gaulle, que si hay alguien que quiere cambiar su vida por la mía, estoy muerto. Así es. Aquí se sabe ya si el asesino, como se informó anoche, porque había la confusión normal en estos casos, si efectivamente lo habían matado o no, Mariela. A ver, la fiscalía ha señalado, y ayer en la noche también aclaró, a través de sus redes sociales, señaló que la policía, a pesar de que estaba herido de bala, no confirmaron si era una herida leve o de gravedad, a pesar de esas heridas de bala, no le llevaron a ningún centro de salud, pero al contrario, lo llevaron a la unidad de flagrancia de la fiscalía para formularlo inmediatamente de cargos, pedir una declaración y formularle cargos. Entonces no resistió por las heridas y ha fallecido, hoy es la versión de la Fiscalía General, a pesar de que muchas informaciones, ahora con las redes sociales que circulan, en donde se señalaba que hubo sicarios alrededor de este lugar y fueron quienes le mataron al interior de la unidad de flagrancia, las autoridades, tanto policía como fiscalía, desmintieron todas estas versiones y señalaron oficialmente lo que estoy contando. Gracias Mariela, mañana estaremos en contacto, te mando un abrazo, muchas gracias por tu reporte, buenas tardes, aquí continuamos. En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. En Sorianas. De la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, en la portada, Ser joven, la construcción del presente y el desasosiego del futuro. Día Internacional de la Juventud, académicos universitarios revisan el panorama socioeconómico y laboral juvenil. También hay un reconocimiento al regreso a clase, se destaca por supuesto, ha aumentado el número, el número de plazas a 380 mil. La UNAM tiene ya 380 mil estudiantes y se da el premio al talento del bachiller 2023. Ser universitario es más que una etapa de la vida, es la vida misma. Y también toda la serie de comentarios, reportajes, historias del regreso a clases. Y también se celebra el centenario de nacimiento de Ernesto Jauregui, pionero en la investigación sobre climatología urbana. Un homenaje cerró el ciclo de conferencias acerca del panorama actual de las ciencias de la atmósfera y el cambio climático. Organizan un mini foro de epistemología aplicada. La Gaceta de la UNAM también dice Segunda Escuela de Verano, la Sorbona UNAM. París, entre el arte y las ciencias. Los jóvenes, deficitarios en casi todos los rubros, económicos y sociales, representan la cuarta parte de la población mundial. Subren los jóvenes carencias en términos de educación, mercado laboral y salud, entre otros. Son definitivamente los jóvenes el cambio, por lo que es necesario dejar la sospecha sobre su actuar y perderles el miedo, dijo el maestro José Antonio Pérez Islas. Es la Gaceta de la UNAM y este es hoy, porque es jueves, el comentario del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, te digo, Joaquín, ¿cómo estás? Muy feliz jueves. Tenemos finalmente la información de quiénes serán los cuatro aspirantes del Frente Amplio, del Frente Amplio por México. Y me parece que hay cosas muy interesantes que reflexionar aquí. En primer lugar, aunque es bastante claro, digamos que la figura de Xochitl Gálvez tiene un atractivo para la gente muy importante y yo diría que superior al de los otros participantes del Frente. La verdad es que la cuarteta del Frente es una cuarteta de una calidad de políticos realmente notable. es una muestra de la buena calidad de políticos con experiencia, con fuerza, con capacidad de presentarse ante la sociedad de una manera sólida, pues para empezar, más potente, más compleja, más rica que la de los cuatro equivalentes aspirantes que hay en la cuarta transformación. Cuando uno suma realmente los talentos, la experiencia, la historia, el profesionalismo, la capacidad de diagnosticar, entender el país, de Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Cril, lo que encuentra es algo de lo mejor que ha tenido la política mexicana de la época democrática. encuentra diversidad, encuentra experiencia, encuentra talento, encuentra conocimiento de los problemas del país, claramente demostrados en la manera como se presentan estos aspirantes, como han hecho carrera y como se presentan hoy frente a la ciudadanía. muy distinto del tono opaco, reiterativo, es verdad que están amarrados por la lealtad a quien los gobierna, que es el presidente de la República, pero realmente las candidaturas de la llamada cuarta transformación, comparativamente con las que nos está mostrando el frente desde el día de ayer, es una cuarteta de una calidad política menor, vamos a decirlo sencillamente así, menos, mucha movilización de gobierno, mucho dinero, mucho acarreo, muchas bardas pintadas, muchos espectáculos, mucho de lo que no queremos en la política mexicana, dinero del Estado, elecciones de Estado, acarreos, eso es lo que hemos visto en los aspirantes de la cuarta transformación. Y lo que hemos visto en los aspirantes del frente, pues me parece que es muy distinto, para empezar, el hecho de que hayan convocado esa cantidad de ciudadanos a registrarse voluntariamente e individualmente en el seguimiento de sus respectivas aspiraciones. Me parece entonces el panorama muy favorable para el frente hasta este momento. Problema que uno empieza a ver en el frente. Este pleito que ha estado siempre latente ahí, Joaquín, de los supuestos ciudadanos no contaminados por los partidos o de los ciudadanos efectivamente no contaminados, no comprometidos con los partidos y los partidos supuestamente dedicados solo a la vigilancia de sus intereses, de sus maniobras, de todo aquello que nos parece deleznable de la democracia mexicana, la corrupción, el oportunismo, etc. La verdad me parece un retrato maniqueo que no tiene realidad. Ni todos los ciudadanos tienen la independencia de que hablamos ni la limpieza de que hace gala la expresión de la sociedad civil independiente de los partidos. Ni todo en los partidos es corrupción y política de cúpulas y de arreglos inconfesables. La verdad, Joaquín, yo tengo una politóloga de nacimiento que es mi madre, que fue mi madre, que decía no hay nada más parecido a un político o a una política mexicana que otro político u otra política mexicana. un político corrupto mexicano es igual a otro corrupto político mexicano independientemente si es ciudadano o panista o priista o morenista. Un político profesional mexicano es lo más parecido que hay a un político o a una política profesional mexicana en cualquiera de los partidos que hay. Un político eficaz mexicano es lo más parecido que hay a otro político eficaz mexicano en la formación donde esté. De manera que ni ser parte de un partido ni ser parte de la sociedad garantiza nada de la calidad de la moralidad de la eficacia de quienes aspiran a gobernar un país. Lo que tenemos es que buscar a los políticos eficaces a los políticos limpios a los políticos preocupados genuinamente por el país y a los políticos capaces de mirar el país atender sus problemas ocuparse genuinamente de una manera profesional de resolverlos. Y esta es la cosa que a mí me parece me gustaría mejor dicho me gustaría oír que entienden mejor en el frente que tienen que negociar sus diferencias y que tienen que entenderse en términos de lo que necesita el país y necesitan ellos para ganar la elección del 24. los ciudadanos solos no van a poder ganar los partidos solos no van a poder ganar es la mezcla adecuada de los partidos y sus políticos profesionales que no son solo sus dirigentes son muchas más personas que andan repartidas por el país y solo la alianza de estos de estos profesionales que están en los partidos con los ciudadanos que traigan a la política mexicana frescura novedad y honradez es esa mezcla la que va realmente a poder hacer pues la muy complicada tarea de ganar las elecciones del 24 esa es la mezcla que hay que buscar y esa es la mezcla que me parece a mí que de pronto no parece muy claramente negociada ni entendida en distintos en distintas declaraciones en distintos momentos de la relación de los aspirantes del Frente va por México fuera de eso que quizás es lo más complicado de manejar de negociar creo que la cuarteta de aspirantes del Frente es una cuarteta de una calidad enorme de una calidad muy superior a la que hasta ahora nos ha mostrado la cuarteta de la llamada cuarta transformación y este es mi comentario hoy Joaquín te lo digo con un saludo y con un abrazo y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca le recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periodo que el economista Pepe muy buenas tardes buenas tardes Joaquín buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula entretenidos como estamos en los juegos de la sucesión y las candidaturas presidenciales no vemos que en el México real los ciudadanos de a pie siguen con una sensación de agobio por las extorsiones derechos de piso influencia política de las mandas criminales en algunos estados un ejemplo es la crisis de inseguridad en Guerrero es de tal magnitud que las secretarías de defensa y marina ya no comparten toda la información con autoridades locales por los presuntos acuerdos con grupos criminales de esas autoridades Palacio no ha decidido todavía quién atiende el problema en estricto rigor le correspondería a la titular de gobernación Luisa María Alcalde intervenir para impedir que por la inseguridad Morena vaya a sufrir derrotas electorales al perder el control de los municipios más importantes de Guerrero gracias y buenas tardes gracias don Pepe don Pepe Fonseca bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Doriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes gracias a todos por eso buenas tardes los dejo con el gran Chumel Torres y nos vemos mañana ya viernes ya viernes a la una de la tarde que la pasen muy bien el análisis de López Doriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy pero la noticia no se detiene no habrá impunidad como todos los días en vida ahora continúa abriendo la conversación subterránea